Nuestro mundo es un tema constante, el cambio de la realidad prepandémica a la pandémica. Yo no quiero hablar de un cambio a la pospandémica porque la pandemia sigue, sigue muriendo gente en México, sigue muriendo gente en muchos lados del planeta, cada día se están infectando más personas, entonces la pandemia sigue. Y mucha gente está enfermando por descuido. Hoy me platicaron la historia de un hombre de 44 años de edad que se confió, se descuidó, asmático, le dio COVID y murió por esta enfermedad. Entonces sigan cuidándose, tomen precauciones, usen cubrebocas cuando entren a lugares donde haya otras personas, traten de realizar la mayor parte de sus actividades al aire libre, en locales cerrados, locales e interiores, pónganse su cubrebocas, cuídense por favor. Entonces, es un mundo muy cambiante. Ahí ves que ya no sabes qué esperar dentro de los próximos cinco minutos, mi querido Marco. Así es, desafortunadamente, no solamente cambiante, mi querido Eduardo, todavía tenemos estos problemas no resueltos de desigualdad que hemos venido trayendo de años pasados. La historia de la humanidad, ¿no?, desde que surgimos como especie, ¿no? Así es, pero a eso se están sumando esta promoción de la polarización, de vernos enfrentados grupos sociales unos con otros y la promoción del odio que está tan de moda. Hay respuestas, se están intentando respuestas en el mundo, y uno tiene que ver con el tema de promover la inclusión con más fuerza. Algunos le llaman inclusión radical, que es buscar desde los gobiernos y los ciudadanos políticas públicas que sean más ágiles y con mayor flexibilidad, adaptabilidad, para que podamos enfrentar estos retos que nos significan estas diferencias de la mejor forma posible. Y eso se basa en dos elementos fundamentales. Nada más una pregunta, ¿qué debemos entender como inclusión? Inclusión es la oportunidad de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades de accesibilidad a los bienes públicos que se tienen, que no haya restricciones. Y algo que es muy importante es volver a... ¿Sería piso parejo? Por ejemplo, que no haya ninguna limitación para que tú o yo o cualquiera pueda disfrutar de los bienes públicos como es el espacio público, ¿no? Para eso tenemos que aprender a observar y escuchar qué dicen las personas, los ciudadanos. Están muy insatisfechos porque hemos hecho ciudades excluyentes totalmente. Y te pongo un ejemplo. Casi todas las ciudades están diseñadas para el uso del automóvil, ¿no? Y excluyen totalmente al resto de los ciudadanos. Los que andan a pie tienen que andarse cuidando de todo ello, ¿no? Y tienen que necesitar inclusive del uso del transporte público para llegar a diferentes formas de satisfacción laboral o personal. Banco Mundial dice que hay tres elementos que hay que considerar en este modelo de inclusión radical. La inclusión espacial. Esto es que todos tengamos espacios urbanos a los que podamos acceder y a los servicios públicos. Tenemos inclusión social que debe garantizar la igualdad de derechos y participación de todos, incluidos las personas más marginadas. Y la inclusión económica, que todos aprovechemos las oportunidades que brinde una ciudad. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, en Nueva York hay un programa donde cualquier espacio público que tenga una restricción puede ser denunciado y se corrige inmediatamente. ¿Cómo qué restricción, por ejemplo? Por ejemplo, que no tenga, digamos, rampas para discapacitados o que sea limitado los horarios a determinados conveniencias de ciertos grupos. Se denuncia y se corrige. Hay otros más. Y ahorita que estamos hablando del tema de la gente que está saliendo de las escuelas. Por ejemplo, en Medellín hay un programa que se dedica a traer a las escuelas a los niños que las abandonan. ¿Estás hablando de Medellín, Colombia? Medellín, Colombia. No estamos hablando de un lugar desarrollado. No estoy hablando de Suiza. No estoy hablando de lugares muy similares a los nuestros. ¿Cómo funciona el de Medellín? No entendí cómo funciona. Se hace un seguimiento muy personalizado de los niños que abandonan la escuela para volverlos a traer. Puede ser por problemas de falta de recursos, se les da becas. Puede ser por problemas de que los padres han decidido meterlos a generar ingresos a la familia y se platica con los padres. O puede haber también problemas de limitaciones en cuanto a que tienen alguna enfermedad y que requieren un apoyo adicional. Pero no es dejarlos solos. No es permitir que abandonen. Es ir por ellos y traerlos de nuevo. ¿Esto es un plan del gobierno o es un programa de la sociedad? Es un plan del gobierno con el apoyo de la sociedad. Lo están haciendo en conjunto. Y luego hay otros casos en materia de urbanismo. Por ejemplo, en muchas ciudades están empezando a recuperar los espacios del centro de la ciudad para volverlos totalmente peatonales. Es el caso de Venecia, Copenhague, Barcelona y muchos más. Y se han dado cuenta que no solamente eso le da otra dimensión de disfruto de la ciudad, sino también aporta, porque los peatones y los ciclistas, si ha hecho un estudio, aportan el 50% de los ingresos de los minoristas que están ahí y el 25% de los empresarios pequeños. O sea, no solamente se logra tener una mejor convivencia, sino que se hace una economía alrededor de ello. Creo que llegó el momento en que pensemos cómo podemos incluirnos unos y otros de mejor manera para disfrutar más nuestras comunidades y bajarle a la polarización, al odio que desafortunadamente se está promoviendo. Ahora, para eso necesitas gobernantes muy creativos y una sociedad muy participativa. Hoy yo estoy viendo que allá en Ecatepec, en el Estado de México, una avenida lleva 22 horas de estar bloqueada por papás que protestan contra la supuesta violación de cuatro niños en una guardería infantil. Entonces, yo en México veo que la sociedad es muy participativa cuando se trata de ir a protestar por algo que el gobierno les da, en este caso, aparentemente no les da justicia. Pero planes como los que tú me has planteado y le has planteado al público implican otro tipo de acción social y de solidaridad. Definitivamente, necesitamos pensar diferente y atrevernos. Te pongo un ejemplo de cosas que se estaban practicando en México, en algunas comunidades. Todas estas casas del Infonavit, que están de verdad muy hechas en lugares inadecuados, muy juntas por pocos espacios públicos, por ejemplo, se estaban rediseñando para, digamos, agarrar las calles, eliminar los estacionamientos enfrente de las casas y las calles volverlas jardines y juntar seis, ocho cuadras de este tipo de edificaciones y empezar a poner todas esas áreas verdes en todas las calles y dejar los estacionamientos a cuatro o cinco cuadras de distancia. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el plan? A cambio de disfrutar. Se hicieron varios intentos desafortunadamente, pues depende mucho de las administraciones municipales, que unos están de acuerdo, llega alguien de oposición y destruye todo eso. No, y muchos vecinos dicen, a mí no me quitan ni estacionamiento, háganle como quieran. Pero le estaba dando una plusvalía. Son cosas que tenemos que entrarle. Si queremos recuperar una visión compartida de una ciudad, tenemos que entrarle a estos temas, porque si no, la separación, la diferencia no nos va a llevar a ningún lugar. No nos ha llevado a ningún lugar. Totalmente. Luis Miguel. Me quedé pensando en cuántas buenas ideas no duran, porque en algunos casos también los activistas se cansan. Claro. Es muy complicado, es muy complicado estar navegando contra corriente. Mencionábamos en el caso de los jesuitas asesinados, entran en esta categoría de defensores de derechos humanos, que también están pasando un momento muy difícil en México. Hablamos de periodistas asesinados, pero ¿qué tal activistas de derechos humanos y defensores del medio ambiente? Luis. Y esto que relata Marco no debería de ser buenas intenciones que el gobierno a ver si un día decide implementar. Hablábamos en el bloque anterior acerca de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Esto forma parte de un pacto internacional que México suscribió y se comprometió a incorporar. Y el derecho a la vivienda digna, al medio ambiente, espacios inclusivos, forma parte de esas obligaciones que el Estado mexicano asumió en este pacto de San José de Costa Rica. Entonces, no es saber si quiere, debería de hacerlo. El detalle es que está más preocupado en otros temas. Mira, para empezar, se necesita dinero para poner en acción muchos de estos programas y no hay dinero. Se necesita una sociedad muy participativa y tenemos una sociedad muy apática. Es la triste realidad. Cuando el pollo te sube 98%, 68%, la cantidad que di en un año, estás más preocupado en comprar pollo que voy a ir a salvar a un niño que no va a la escuela. Tenemos una sociedad, tenemos un tejido social sumamente rasgado. Es la triste realidad. Para concluir, Marco. Desafortunadamente tienes razón, Eduardo, y muchas urgencias nos están ganando. Pero si queremos incrementar la calidad de vida y resolver estos problemas de fondo, como los problemas de violencia, no hay más caminos de este tipo. Son largos, son complicados, difíciles, pero son los únicos que dan resultado. ¿Quién debe dar al ejemplo? ¿El gobierno? ¿Las clases más pudientes? Yo creo que al menos los más privilegiados sí. Yo creo que los gobiernos y los que tienen recursos al menos sí. Bien, nos quedan ocho segundos, cinco. Ya no te dio tanto. Gobiernos locales. Gobiernos locales. Mensajes, mensajes, regresamos.